hola qué tal señoras y señores un abrazo un abrazo un abrazo para ustedes gracias por estar ahí conectado siempre con nosotros listo preparado para llevar información de último momento en este tu podcast favorito lo dijo jr estas son tus noticias hoy así es el nombre de nuestro podcast a través de toda nuestra plataforma de redes sociales gracias por estar con nosotros vamos inmediatamente con las informaciones nuestra primera noticia señoras y señores una noticia importante y es que federales arrestan a un guardia de seguridad por nada más y nada menos que explotación infantil y lo triste de todo esto es que el guardia de seguridad trabajaba en una escuela vamos con la información inmediatamente sobre este particular y es que los federales ahí está steven muldro está el jefe del fbi está los fiscales federales en atorrey san juan puerto rico hablando sobre este arresto agentes especiales de seguridad nacional arrestaron al señor pedro juan molina falconi un guardia de seguridad de 34 años de una escuela en manatí luego de que un gran jurado federal lo acusara de tres cargos de coerción y seducción de una menor recepción de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno a una menor informaron las autoridades este tipo de crimen causa un daño inmenso tanto a las víctimas infantiles como a sus familias dijo el fiscal federal el jefe de fiscales steven muldro en declaraciones escritas continuamos trabajando estrechamente con nuestros socios federales estatales y locales para identificar procesar y responsabilizar aquellos que explotan nuestros niños añadió el fiscal la investigación liderada por home and land security la realización en colaboración la realizaron en colaboración con la policía de puerto rico y el departamento de educación según documentos judiciales entre junio y agosto del 2023 23 molina falconi supuestamente utilizó un teléfono celular y una plataforma de mensaje mensajería instantánea en internet para obligar a esta menor de 15 años a participar de actividad sexual durante el mismo periodo supuestamente el guardia de seguridad recibió a sabienda material de explotación infantil y transfirió material obsceno a la menor de 15 años el acusado de este caso era un guardia de seguridad como les dije de 34 años en una escuela en manati ocupando un cargo de confianza pública señores utilizando su posición de confianza para aprovecharse de esta menor dentro del espacio seguro de nuestras escuelas home land security prioriza la seguridad y el bienestar de nuestros niños trabajando en conjunto y junto a la oficina de la policía de puerto rico y el departamento de educación de puerto rico para crear un entorno de aprendizaje seguro no toleraremos la presencia de depredadores en las escuelas del país dijo rebeca gonzález ramos agente a cargo de esa investigación señoras y señores un caso que se ha buscado este guardia de seguridad bien 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 serio bien crítico el hombre enfrenta una situación bien bien penosa y alarmante para la comunidad escolar no se imagina cómo está esa comunidad que tal vez depositaron la seguridad en ese guardia por otro lado depositaron su confianza en ese guardia por otro lado el departamento de la familia procesa eh procesa eh procesa todas las semanas casos de fraude por el programa de asistencia nutricional señoras y señores no dan abasto para tantos intentos o se logra llevar a cabo el fraude del programa de asistencia nutricional que se supone que sea para ayudar a las personas indigentes a comprar sus alimentos la secretaria de la familia cienis rodríguez troche aseguró que todas las semanas la agencia que dirige procesa casos de fraude de personas que se beneficien del programa de asistencia nutricional el área de programática que trabaja todo esto todos los días está recobrando dinero es un área y quiero hacer mucho énfasis en esto vamos a enfatizar que toda persona que conscientemente cometa fraude nosotros estamos encauzados o encauzando semanalmente dijo en conferencia de prensa muchísimas decenas de casos eh han sido y han tenido que ir a recobro y penalidad de cárcel así eh no es un área y que no es un área que nosotros estamos descuidando todo lo contrario reconocemos que este asunto merece que atendemos o atendamos con mayor diligencia con la mayor responsabilidad y por esto es que estamos activando una serie de medidas incluyendo los protocolos y los eh memorandos de entendimiento para trabajar con estos casos señoras y señores las expresiones fueron durante el anuncio del comienzo del proyecto piloto de Carolina para que los usuarios del PAN puedan entrar a la fuerza laboral estudiar o realizar voluntariado sin perder los beneficios si se aprueba para Puerto Rico el programa suplementario de asistencia nutricional en inglés el SNAP y o si se mantiene el PAN a partir del mes de marzo trabajar estudiar o realizar voluntariado será requisito para las personas que sean elegibles en medio de toda esta situación la secretaria hizo el anuncio de que todos los días o todas las semanas se procesan casos de fraude en el departamento de la familia por otro lado Luma lo vuelve a hacer advierte hoy en sus redes sociales sobre posibles interrupciones en el servicio de energía eléctrica pero esto no es nuevo hoy ha habido mucha gente sin energía eléctrica en muchos sectores de Puerto Rico la empresa privada Luma Energy encargada del sistema de distribución de energía del país advirtió a sus clientes que podrían experimentar interrupciones en servicios temporales esta noche ante problemas de generación no se resuelven los problemas de generación de Luma y de ahora la que está generando la energía que es genera PR estamos monitoreando de cerca la probabilidad de interrupciones de servicios temporales esta noche por problemas relacionados con la generación así lo dijo la empresa en su red social X además Luma solicitó nuevamente a sus clientes a que limiten el uso de energía eléctrica durante las horas pico de generación en las noches de esta manera para minimizar la probabilidad de estas interrupciones reduce su consumo energético de ser posible añadió a las 5 y 35 de la tarde unos 10.665 clientes ya no tenían servicio eléctrico los municipios más afectados por los problemas de generación eran Bayamón con 4.600 Ponce 2.392 Caguas 2.157 y Bayamón Bayamón 1691 al momento la empresa genera no ha indicado si enfrenta problemas de generación lo de la generación lo dice Luma o sea le echa la culpa a genera pero genera no ha dicho nada sobre ese particular por otro lado señoras y señores libre Eliezer Molina el activista ambiental tras sus su arresto en el condominio Sol y Playa en Rincón la fiscal del tribunal de Aguadilla desistió de erradicar cargo contra o la fiscalía en este caso contra el activista y ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina Pérez quien fue liberado cerca de las 8 horas después de haber sido detenido por la policía estatal en los predios del condominio Sol y Playa en Rincón por una presunta violación a la orden de protección a su salida del cuartel estatal de Aguadilla Molina afirmó firmar una orden de acecho erradicada por la licenciada Ignari Acevedo Rosario vicepresidenta de la junta de gobierno de Sol y Playa que emplazó el documento por el que alegadamente se le detuvo en o reemplazó más bien el documento por el que alegadamente detuvo fue detenido esta mañana allá en Sol y Playa no puedo culpar a los policías que están ejecutando a una orden porque es lo que ellos están dando están dando una directriz pero quien los manda porque el comisionado de la policía en vez de estar bebiendo café en las emisoras no se pone a bregar con los crímenes de este país puntualizó Molina al salir del cuartel de la celda donde lo tenían detenido por otro lado señoras y señores grupos ambientalistas fustigan al negociado de energía por la ubicación de proyectos renovables en terrenos protegidos esta lucha viene hace tiempo en una vista judicial el ente regulador respondió que no le corresponde asegurarse de que los suelos son aptos para la instalación de las obras un argumento que se unieron otras agencias demandadas por estos grupos ambientalistas que fustigan la utilización de terrenos altamente protegidos tanto ecológicamente como agrícolamente para la utilización de instalación de placas solares a gran escala por otro lado señoras y señores recuperan los últimos restos del sumergible que implosionó mientras se dirigía al titán y que acuerdan recuperaron los últimos restos investigadores creen que el sumergible titán implosionó mientras descendía en aguas del atlántico norte el 18 de junio pasado la guardia costanera o costera recuperó los últimos restos de este sumergible que colapsó mientras se dirigía a explorar los vestigios o vestigios del titán y causando la muerte de las cinco personas a bordo informaron funcionarios en el día de hoy señoras y señores así se cierra esta esta este drama tan triste de estas personas que murieron al implosionar ese artefacto Bad Bunny agota las entradas para su ellos le llaman listening party ahí la gente que entra al coliseo va a escuchar el disco nuevo de Bad Bunny por primera vez el evento será en el coliseo de Puerto Rico el jueves en el coliseo José Miguel Agrenot el intérprete urbano Bad Bunny logró agotar en menos de dos horas las entradas para el llamado listening party de su próximo álbum que estrenará el viernes el evento se realizará en la noche del jueves en el coliseo de Puerto Rico el promotor de conciertos Move Concert Puerto Rico anunció en las redes sociales un sol out para la oportunidad de presenciar en el recinto el lanzamiento de la producción discográfica nadie sabe lo que va a pasar mañana la venta de boletos inició a las tres de la tarde y se establece como regla que la actividad será solo para mayores de 18 años en solo minutos el turno en línea para comprar y superar superaba ya el número de 35 mil antes de que se agotaran las entradas saben cuántas personas quedaron en línea sin poder comprar las entradas 80 mil personas quedaron sin poder comprar las taquillas amigos hasta aquí esta edición de tus noticias hoy en la plata la plataforma lo dijo JR soy Junior Muñiz síganos en todas nuestras redes sociales Instagram Facebook Tik Tok X y en nuestra plataforma en nuestro canal de YouTube déle suscribir déle like y déle a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones hasta la próxima gracias a nuestros patrocinadores de oro a nuestros patrocinadores de oro